Buenos días amigos, bienvenidos a este reporte Latin Bet del día miércoles. Hoy vamos a repasar rápidamente cómo está la situación en el béisbol de grandes ligas. Anoche se dio la clasificación de los cachorros de Chicago y los indios de Cleveland, por ejemplo, y vamos a tener más detalles hoy acá en este reporte Latin Bet en Sports Venezuela. Y bien amigos, como les comentábamos, anoche se dio ya la clasificación oficial de parte de los indios de Cleveland y los cachorros de Chicago, asegurando sus respectivos puestos en la post-temporada que se va a llevar a cabo en las diferentes burbujas, una en Texas, otra en California, y vamos a aprovechar para ir repasando qué falta, qué pasa, qué equipos faltan por clasificar o por definir esos últimos puestos en la post-temporada, y para eso vamos a ir división por división rápidamente, repasando cómo están las posiciones en el béisbol de grandes ligas. Vamos a comenzar con la división este de la liga americana, los Rays de Tampa ya con el mejor récord de las grandes ligas hasta los momentos, prácticamente asegurado su triunfo en la división este de la liga americana, 36 y 20, los Yankees ya clasificados, 32 y 23, Toronto peleando por un puesto en la clasificación a 7 y medio de Tampa, pero metido de lleno como uno de los comodines, como el segundo comodín, ya vamos a estar repasando esa tabla de posiciones, Baltimore y Boston al final no pudieron ser parte de la carrera, además Baltimore estuvo por cierto tiempo luchando por meterse en esa clasificación y al final no pudo lograrlo. En el centro de la liga americana, los medias blancas de Chicago, batallando todavía ahí con los mellizos de Minnesota por el título en el centro de la americana, han perdido tres en fila, Minnesota se les ha ido acercando, lo mismo que Cleveland que les ganó ayer y de esa manera aseguró su puesto también en la post temporada como uno de los comodines, Cleveland todavía con cierta opción a ganar el centro en el centro de la liga americana, pero bastante difícil, mientras que Detroit y Kansas City ya nada que hacer para ambos equipos. En el oeste los atléticos de Oakland ya asegurados con el banderín de esta división, con 33 y 21, 28 y 27 los astros de Houston peleando todavía y van a clasificar como el segundo puesto de esta división, a menos que algo catastrófico suceda y los angelinos ya muy lejos en esta lucha. Nos trasladamos ahora a la liga nacional, vámonos al este de la liga nacional porque anoche los bravos de Atlanta consiguieron su banderín, su tercer banderín de manera consecutiva venciendo a los Marlins de Miami, los Marlins precisamente siguen en el segundo puesto en puestos de clasificación a pesar de haber perdido tres de manera consecutiva, puesto que los Phillies han hecho lo propio, han perdido cuatro en fila incluyendo una doble tanda ayer con los nacionales de Washington que lamentablemente están empezando a reaccionar pero un poco tarde, igual les pasó el año pasado, la temporada pasada tenían 162 juegos para recuperarse, en esta obviamente no tuvieron esa fortuna y vean la distancia a la que están en el fondo de la división y los Mets de Nueva York a pesar de tener un récord de 25 y 30 y haber tenido un lento comienzo y no haber podido despegar hasta ahora todavía tienen cierta posibilidad, están a tres juegos del segundo puesto acá en el este y metidos de lleno ahí en la pelea por el comodín que ya vamos a revisar en unos segundos. En el centro los Cachorros de Chicago 32 y 23 ya como les comentábamos ayer aseguraron su paso a la post temporada mientras que los Cardinales de San Luis, Rojo de Cincinnati y Cerveceros de Milwaukee están en una férrea lucha por ese segundo puesto que da la clasificación directa a la post temporada y también los tres por supuesto metidos en el comodín, San Luis no por ahora por estar segundo pero si se cae, si no puede seguir produciendo esta semana pues también tendrá que verse las caras en esa lucha que ya vamos a repasar en breves minutos. En el oeste para ir cerrando la tabla de posiciones división por división, los Dodgers de Los Ángeles ya aseguraron su octavo título de división consecutivo 39 y 16, los padres de San Diego 34 y 21 a cinco juegos, ambos luchando por el mejor récord de la liga y eso obviamente tiene su importancia y ya lo vamos a repasar ahora que veamos las posiciones en cuanto al comodín porque dependiendo de eso el que tenga el mejor récord va a tener obviamente la ventaja durante todos los playoffs, los Dodgers ya asegurando esa posibilidad, los gigantes de San Francisco una de las gratas sorpresas de esta temporada 27 y 27 y también en la lucha por el comodín y aprovechando eso vamos y nos vamos de una vez a cómo va la lucha por los comodines en cada liga. A ver, en la liga americana por ejemplo vemos a los Rays de Tampa con el mejor récord de la liga, ahí van a ver la diferencia y cómo afecta a cada uno el récord que tenga y la posición en la que estén en sus respectivas divisiones, eso también es muy importante que se note acá. Los Rays con 36 y 20 tienen el mejor récord de la liga americana, los medias blancas de Chicago 34 y 21 en el segundo mejor récord y como campeones hasta ahora del centro, los Atléticos de Oakland 33 y 21 serían el tercer sembrado al ser campeones del oeste y fíjense que a pesar de no tener un mejor récord en este momento que los mellizos de Minnesota están más arriba a que ellos por ser campeones de división, eso tiene su peso y tiene su importancia a la hora de hacer el ajuste de quién va a jugar contra quién en la post temporada. Los mellizos de Minnesota son el segundo en el centro, los Yankees el segundo en el este, Houston el segundo en el oeste, estarían clasificando los astros de Houston en esa posición, todavía no es matemáticamente asegurado pero están en vías a lograr ese puesto los astros. Los indios de Cleveland, como ya mencionábamos, ya aseguraron su puesto en el comodín, así que están tranquilos por esa parte, Houston todavía no ha asegurado porque tiene a los angelinos ahí acechando, lo único que puede sacar a Toronto o a Houston, así que los angelinos todavía a pesar de ya no tener la posibilidad de tener un récord de 500 o récord positivo, todavía tienen cierto margen para no poder meterse en la pelea por el comodín y también en su propia división, tienen la misma distancia de ambos equipos de los astros de Houston y los azulejos de Toronto a tres juegos y medio y todavía, bueno, ya saben que faltan las jornadas de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en el béisbol de grandes ligas, así que muchas cosas por definir por acá, ya el resto, bueno, Seattle, allá medio juego también de los angelinos, también tiene cierta posibilidad, un poco más difícil para los demás, Detroit dice tener cierta posibilidad, pero realmente están eliminados igual que Baltimore, Kansas City, Boston y Texas. Nos trasladamos ahora a la Liga Nacional, hacemos el cambio a la Liga Nacional y nos vamos con los Dodgers de Los Ángeles que tienen el mejor récord del béisbol en estos momentos, 39 y 16, fíjense lo que les comentaba, San Diego a pesar de tener mejor récord que Atlantic y que Chicago, al ser el segundo en su división, cae al cuarto puesto en cuanto al orden y cómo se van a llevar a cabo las series de post-temporada, entonces San Diego en lugar de enfrentar a uno de los comodines, le tocará enfrentarse, por ejemplo, hoy estaría enfrentando a los cardenales de San Luis que son el segundo en el centro. San Luis precisamente batallando y por ahora está en el segundo lugar del centro, eso lo tiene relativamente tranquilo porque, y es lo que queremos mostrarles, la pelea por el comodín está realmente reñida en la Liga Nacional. El que quede segundo en el centro obviamente va a evitar toda esta pelea, pero ya ven que están cerquita los cardenales de San Luis con los rojos de Cincinnati y los cerveceros de Milwaukee que están jugando una serie muy entretenida en estos momentos, por ahora estos dos equipos son los dos clasificados en el comodín, así que la división del centro de la Liga Nacional tendría hasta cuatro clasificados hasta los momentos a la post-temporada, pero ojo que los gigantes de San Francisco, Philly de Filadelfia y hasta los Mets de Nueva York también podrían colarse, los Rockies también la tienen un poco difícil, pero están ahí al acecho y los nacionales de Washington lamentablemente están reaccionando un poco tarde y no están eliminados aún, pero se ve muy difícil que puedan acceder a la post-temporada, así que vean lo pareja que está la lucha por ese último puesto, por esos dos puestos del comodín realmente, porque Cincinnati también está empatado en este séptimo y octavo puesto, los dos últimos puestos que dan la clasificación a la post-temporada, así que en estos días se va a definir entre estos cinco equipos probablemente, bueno seis si queremos incluir a los Rockies de Colorado, quienes van a clasificar en la Liga Nacional y quienes van a dar por supuesto esa pelea a partir de ya el mes que viene, bueno a finales de este mes y después el mes que viene en octubre en la post-temporada del béisbol de grandes ligas, así que ese es nuestro reporte Latinbet del día de hoy, queremos invitarlos por supuesto a que visiten Latinbet.bet, por ejemplo ellos todos los días en su cuenta de Twitter están colocando estas cuotas, por ejemplo vamos a quitarles el banner para que lo puedan ver completo, las cuotas Latinbet, hoy con el juego tempranero entre padres y angelinos, importante para los angelinos que siguen batallando ahí, aferrándose a la última posibilidad y astros marineros, que los marineros ya veían, tienen muy pocas opciones pero tienen la oportunidad de jugar precisamente ante su rival directo y ahí tratar de descontar un poco y estas son las cuotas de Latinbet, pero ojo si usted visita Latinbet.bet va a poder ver todas las cuotas de todos los encuentros antes que comience, puede apostar también durante los encuentros y eso también lo hace un poco más divertido, así que ya saben visiten Latinbet.bet y hagan sus apuestas del día y empiecen este miércoles ya a producir, a ganar disfrutando del deporte, así que muchas gracias por habernos acompañado en este reporte Latinbet y nos reencontramos pronto nuevamente acá en Sports Venezuela porque la pelea por ir a la post temporada está realmente entretenida y vamos a tener mucho más contenido para todos ustedes. Hasta la próxima.